En las calles de Lima siempre está María Laura Galindo, tiene información en vivo. María Laura, buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Estamos a poco de la segunda elecciones regionales que se van a desarrollar el domingo 4 de diciembre. Son cerca de 7 millones de electores que van a participar justamente en estas elecciones. Y está conmigo Milagros Wipam, que nos va a dar detalles sobre cómo se está preparando la OMP para este día. Sí, María Laura. Ya tenemos el 4 de diciembre a hacer la elección y ya tenemos el material distribuido en todas las nueve regiones que van a segunda vuelta. Entonces, lo que queda ahora es simplemente invocar a los miembros de mesa a que se capaciten e invitar a los electores a que asistan el 4 de diciembre a partir de las 7 de la mañana. Ahora, son nueve regiones que van a elegir a sus gobernadores y vicegobernadores. Exacto. A ver, cuéntanos cuáles son. Son Amazonas, Callao, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura. Estas son las nueve regiones a las que se les está invitando. En esta zona tenemos al Callao, que es cerca, y hemos desplegado material. Lo nuevo para esta elección es que estamos distribuyendo mayor material para las personas con discapacidad visual. Tenemos más de dos, en todas las mesas del Callao, estamos poniendo plantillas braille para que puedan las personas que leen braille poder votar sin asistencia de ninguna otra persona, poder votar sin ningún problema. Y a nivel nacional son casi seis mil plantillas braille. Y además de las plantillas, también tenemos en braille los pasos de la votación. Este afiche va a estar disponible en todos los locales de votación, como pueden ver, o si se puede observar, el punteo del braille, donde especifica los pasos de la elección. Todo lo que nosotros podemos ver acá está descrito. ¿Y eso para qué? Para que puedan votar con autonomía. Entonces, aquí tenemos una réplica de lo que van a ver en el aula de votación. Un elector con su DNI se va a presentar a los miembros de mesa. Aquí tenemos el material que van a encontrar en la mesa de sufragio. Y esto es importante para los electores. Esta es la cédula de votación que van a encontrar en las nueve regiones. Al lado izquierdo, de acuerdo con un sorteo de ubicación que se hizo en agosto, al lado izquierdo van a encontrar a la organización que tuvo mayor votación y al lado derecho la segunda. Los que no alcanzaron el 30% de los votos válidos. Y van a ver la fotografía y el símbolo también. Entonces, cojo mi cédula de sufragio, me voy a la cabina de votación. Aquí voy a encontrar también la lista de los candidatos, el nombre completo del gobernador, los vicegobernadores que están candidateando. Su frago, marco con una cruz o un aspa, digamos el voto válido es una cruz o un aspa sobre la fotografía, sobre el símbolo o sobre los dos. No hay ningún problema, ese voto es válido. Cualquier marca diferente será anulada. A ver, nos vas a hacer un ejemplo sobre cómo es que las personas van a marcar ese día. Sí, por ejemplo, yo puedo marcar una X si me gusta este movimiento. Y también puedo marcar con otra X al costado. Ese voto es válido, por más que tenga solamente, por más que tenga dos marcas, pero es en el mismo. Pero, por ejemplo, si yo marco la fotografía y marco el símbolo de aquí, obviamente es nulo. O si hago cualquier otra marca en la cédula, la anulo. Entonces, hay que tener cuidado. Esas son las recomendaciones que se les da a los electores. Doblamos la cédula y la depositamos en el ánfora de sufragio. Ahora, sobre el padrón electoral, son cerca de 7 millones de electores. ¿Y se está incluyendo o es el padrón de las elecciones de octubre o se ha ampliado? Es el padrón de las elecciones de octubre. De acuerdo con la norma electoral, todas las segundas vueltas son con el mismo padrón que se utilizó para la primera. Entonces, aquellos que cumplieron 18 años hasta el 2 de octubre. El 2 de octubre, exacto. Eso es bueno recalcar. Algunas personas, algunos chicos pueden creer que cumplo años el 4 de diciembre, puedo ir a votar. No, solamente es hasta el 2 de octubre porque es el mismo padrón de la primera vuelta que hemos utilizado. ¿Y estas personas dónde pueden consultar cuál va a ser su lugar de votación? ¿Y aquellos que son elegidos miembros de mesa, son los mismos del 2 de octubre de las elecciones pasadas? Sí, eso es bueno recordar. Invitamos nuevamente a los miembros de mesa porque son los mismos, tanto los titulares como los suplentes. Tienen que acercarse, los estamos invitando a las 6 de la mañana a sus locales de votación. Ahora bien, ¿cómo me informo? Si bien es cierto, no se han cambiado todos los locales de votación de la primera vuelta. Sí recomendamos consultar y verificar antes de ir a votar y antes de ir a ejercer el cargo de miembro de mesa, dónde me toca votar. Y para eso está nuestra página web, ompe.gov.pe. También nos pueden llamar a nuestra central, el 417-0630. Tenemos una línea gratuita que sería bueno recomendar, el 0800-79100. Y también tenemos un chat en WhatsApp para cualquier consulta. Eso que lo tenemos más a la mano, si nos gustaría dar el número, el 995-802-465. Ahí, por ejemplo, mando mi DNI y me dicen en qué local, dirección, aula, piso. Y también en la web, en consulta electoral, pueden ingresar a consultar. ¿Y qué pasa si es que la persona que ingresa descubre que es miembro de mesa? ¿Va a haber capacitaciones? Sí, claro. Se le capacita o se le orienta en realidad sobre las principales actividades y paso a paso. Para esta elección van a tener a un coordinador de la OMP, un chaleco azul, en la mesa de sufragio, atendiendo a los tres miembros de mesa exclusivamente. Entonces, eso va a dar pie para que la OMP esté cerca a la mesa y oriente a aquellos, por ejemplo, electores de la fila. A veces, así como hemos tenido algunas situaciones pocas, felizmente, en la primera vuelta que no asisten titulares o suplentes y algún miembro de la cola va a poder asumir. Y aquí sí sería bueno recomendar que las multas por no asistir, si yo soy miembro titular o suplente, ojo, si soy suplente y no asisto, me toca una multa de 230 soles, ¿no? Y si yo asisto y cumplo con mi labor, los tres miembros de mesa van a tener una compensación económica de 120 soles. 120 soles. Ahora, ¿se ha previsto de horarios para evitar aglomeraciones en los centros de votación? Sí. Los horarios van de... La votación empieza a las 7 de la mañana. Y yo puedo acercarme de acuerdo con mi último dígito de DNI, si es hasta el número 4, 1, 2, 3, 4, es hasta las 11 de la mañana. De 7 a 11, estos dígitos. Si mi DNI termina en 5 hacia adelante, voy a tener hasta las 5 de la tarde. Por la tarde voy a ir. Y también hay un horario especial que estamos conservando para las personas con discapacidad. Si yo necesito alguna asistencia, soy adulto mayor. Los esperamos de 2 a 5 de la tarde cuando el local de votación está un poco más libre, ¿no? Esto entonces para el 4 de diciembre. Y finalmente, ¿se han previsto de protocolos sanitarios? Se habla ya de una quinta ola, de que estaría viniendo. Y ante esto, ¿van a volver algunas restricciones? En las últimas elecciones ya no hubo. Sí, como saben, nosotros coordinamos estrechamente con el MINSA. Ellos son la autoridad para determinar las normas. Ahora, lo que nosotros estamos sí implementando es otorgando las mascarillas a los miembros de mesa. En el material electoral, los miembros de mesa van a encontrar las mascarillas. Ahora bien, los protocolos actuales determinan que en espacios abiertos podemos usar la mascarilla de manera opcional. Entonces, nosotros no vamos a restringir el ingreso si es que alguien viene sin mascarilla. También tenemos algunas mascarillas disponibles para alguien que quiera usarlas, ¿no? Entonces, mientras la autoridad de salud no se pronuncie, nosotros tenemos, continuamos con los mismos protocolos. Bien, entonces, hasta que el Ministerio de Salud diga algo al respecto. Entonces, nueve regiones, compañeros, se están preparando para este domingo 4 de diciembre. Son Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima, Provincia, Moquegua, Pasco y Piura. ¿Cuántos locales electorales hay? Sí, más de 3.000 locales de votación, sí, y más de 20.000 mesas de sufragio a nivel nacional, ¿no? Entonces, información importante para los cerca de 7 millones de electores que van a participar en las elecciones. Compañeros. Muy bien, entonces.